Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo hemos promocionado hoy en Entrevista a Venevisión, y en lo personal me corresponde venir un poco más temprano al canal, con muchísimo gusto para estar con ustedes, a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Un placer, como siempre. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muchos temas que conversar. Vamos a comenzar con uno que recientemente ha sido noticia, y lo será con toda seguridad en los próximos tiempos. El allanamiento a la inmunidad parlamentaria de un diputado, de un representante de la Asamblea Nacional, no es algo común. Ocurrió en el caso de Richard Mardo. ¿Cuál fue el papel previo del Ministerio Público, y qué le corresponde ahora en los distintos procedimientos que se sucederán? Bueno, yo tengo que empezar a señalarte que esto es parte de la lucha contra la corrupción que tiene el Estado venezolano. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a todas las instituciones del Estado venezolano, a todos los funcionarios públicos honestos, que emprendieran junto con él una lucha contra la corrupción. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público se ha sumado a la pelea, pues, al combate contra la corrupción. Un flagelo que de verdad desestabiliza la armonía de un Estado. En ese sentido, nosotros recibimos una denuncia formulada por el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Carreño. Recibida la denuncia, y voy a aclarar bien esto, porque fíjate que uno de los argumentos de defensa no ha sido precisamente que no se cometió el hecho, sino que los argumentos de defensa han sido atacar más bien la institucionalidad, admitir que sí se recibió el dinero, esas cosas, y no irse a negar los hechos que presumiblemente o presuntamente pudo haber cometido. Recibida la denuncia, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, que son los instrumentos jurídicos a través de los cuales uno debe fundamentar su actuación, se inicia una investigación preliminar, como lo dice el artículo 37 del Código Adjetivo. Esa investigación preliminar consiste en recibir, leer y ordenar los recaudos que se hayan recibido. Y tú tienes que verificar la verosimilitud de los hechos, una presunción razonable de que esos hechos pudieron haber ocurrido. Con fundamento a eso, como el Ministerio Público no puede practicar diligencias de investigación que impliquen una persecución penal contra el diputado, pero hay, como te lo dije anteriormente, hay la verosimilitud de que ocurrió el hecho punible. Hay que pedir autorización al Tribunal Supremo de Justicia para que éste permita despojar al diputado de ese privilegio que tiene y poder ejecutar contra él actos que impliquen una persecución penal. Y el Ministerio Público, o sea, el fiscal que condujo la investigación preliminar, solicitó a la Fiscal General de que solicitara, ésta solicitara al Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de haber méritos para seguir un procedimiento ordinario, una investigación penal por la vía ordinaria. Hice la solicitud y acudí al Tribunal Supremo de Justicia. Ahí es en sala plena. El Tribunal fijó una audiencia donde se expusieron todos los alegatos. El Ministerio Público expuso, expuso la defensa de él y se le da una oportunidad también al diputado para que él exponga. O sea que, aparte del tiempo que le dan al Ministerio Público, el tiempo que le dan a su defensa la réplica, él también tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos. Y después de eso, el Tribunal Supremo de Justicia adoptó una decisión, tomó una decisión que consideraba que había suficientes elementos que lo vinculaban a la comisión de dos delitos, que es defraudación tributaria y legitimación de capitales. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia solicitó al Asamblea, pero remitió eso a la Asamblea para que la Asamblea Nacional se pronunciara. Y en una sesión extraordinaria en días pasados, la Asamblea Nacional despojó al diputado de ese privilegio que tiene, en consecuencia ya el Ministerio Público puede actuar sin ningún tipo de atadura. Esto se hace porque hay un principio constitucional, el artículo 21, que dice que todos somos iguales ante la ley. Ese principio tiene una excepción, y es el caso de los diputados, que tienen un privilegio, no se les puede perseguir, sino a través de una solicitud de antejuicio de mérito. Eso es para todos los altos funcionarios. ¿Qué corresponde ahora en el papel del Ministerio Público? Ahora, el fiscal que conduce la investigación, se llama Richard Mardo, fiscal nacional, no, Richard Monasterio se llama Richard Mardo, Richard Monasterio, es el que tiene la investigación, él ya comenzó a practicar las primeras diligencias de investigación, porque recibimos tanto del Tribunal Supremo de Justicia, la sala plena, como de parte de la Asamblea Nacional, los resultados de las acciones que les correspondían a ellos. ¿Puede servir esto como precedente en el aspecto investigativo necesario para conocer los orígenes, la manera en que se financian los partidos políticos y sus dirigentes? ¿Hay precedentes? ¿Esto puede, de alguna manera, como experiencia política, incluso dictar nuevos caminos para atender un asunto como ese, referido al campo de la corrupción? Bueno, fíjate, yo no quisiera enfocar, por lo menos mi actuación, desde el punto de vista político, indudablemente que esto tiene consecuencias tanto políticas como jurídicas, tiene incidencias en ambos sentidos. Yo te voy a hablar del campo jurídico, indudablemente que hechos como este y cualquier proceso judicial de investigación siempre trae experiencia en lo jurídico y que sirven de referencia para unos próximos casos. Fíjate que nosotros nos guiamos por la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a un antejuicio de mérito previo, que fue el caso del exgobernador del Estado de Yaracuy, Jiménez, de apellidos Jiménez. Y seguramente este caso también traerá consigo experiencias y que serán utilizadas en el futuro para otros casos, o el Tribunal Supremo irá cambiando de criterio, porque eso es normal, que se cambie de criterio en la medida que avanza la sociedad o que surgen nuevos hechos que tienen que adaptar sus decisiones a la realidad social. Indudablemente que desde el punto de vista jurídico, los políticos que se encarguen de analizar cuál sería la incidencia desde el punto de vista político, que yo creo que también allí el diputado y sus defensores debieron concentrarse también en su defensa y no en el elemento político. Yo pude observar a través de algunos medios de comunicación cómo se desarrolló una campaña para hacer ver que ese dinero que recibió él, es decir, que está admitiendo que recibió el dinero, era para fines sociales. Entonces, no se discute si el dinero es para fines sociales o no, sino la procedencia del dinero, el destino del dinero, la legalidad o ilegalidad de ese dinero y por qué razón él no declara la recepción de ese dinero. Porque de acuerdo a la legislación venezolana, todo lo que tú recibas debes declararlo para pagar el impuesto sobre la renta. Si tú escondes, omites, no señalas que has recibido una cantidad de dinero, hay una presunción de que quieres defraudar a la administración tributaria, quieres engañar o esconder un dinero para no pagar un tributo. Aquí en Venezuela ahora, el pago del impuesto sobre la renta, la materia impositiva, acarrea sanciones penales. Es decir, tú estás obligado a declarar fielmente cuáles son tus ingresos y pagar el impuesto que te corresponde por eso. Porque si la administración tributaria descubre que tú has defraudado, has engañado, la has engañado en el pago o falseando los ingresos que tú tienes, puedes incurrir en responsabilidad penal y se te ponen sanciones que llevan a la privativa de libertad de una persona. Doctora, vamos a dejar para la próxima parte, desde ya coloco el tema y lo dejamos pendiente delante de nuestra audiencia, del audio que compromete, según denuncias, a Mario Silva y que por otra parte, como tema de audio presentado ante la capacidad investigativa del Ministerio Público, a María Corina Machado, al historiador Germán Carrera Dama. ¿Cómo marchan las investigaciones en ambos casos? Porque se llegó a divulgar que el Ministerio Público había certificado la autenticidad del audio que involucraría a Mario Silva. Pero usted al regreso nos va a decir si eso es cierto o no. Regresaremos.